nuevamente bienvenido a nuestro canal amigos y amigas que nos ven a través de este canal en cualquier del mundo en esta ocasión vamos a hacer un una reparación de un techo otra les voy a mostrar la reparación este techo se unió con otro es un cuarto y un techo de un porche pues se unieron pero en la unión cuando se le hizo el caballete se agrietó entonces vamos a hacer la reparación de este techo para que no filtre el agua porque filtra el agua pero lo vamos a reparar le vamos a poner una especie de media caña que se prepara con polvo y cemento normal y se le va a hacer una media caña y la vamos a amas y ya después que la más y hemos pues allí va a quedar ya debe quedar reparado ese techo les invito a que se queden en este vídeo no olviden suscribirse y darle un like a nuestro vídeo para que sigamos haciendo más vídeos para ustedes esperemos que les guste nuestro contenido y vamos a empezar este vídeo así bueno pues aquí tenemos el techo lo que le estaba yo comentando aquí están las grietas esta grieta se rompió este es la unión de un cuarto que está acá y el porche aquí en la unión que se hizo este es el caballete entonces aquí empezamos a picar para poder llegar hasta el concreto lo que le estamos quitando de esto este material es el calcreto vamos a picar toda la orilla del caballete y le vamos a poner la media caña y empezamos a aplicar una parte y vamos a empezar a aplicar todo vamos para despejarlo y para poder poner la media caña y vamos a amas y así vamos a reparar este techo ahorita vamos a hacer la mezcla para ponerle a la media caña es la masía para los que me estaban preguntando en otros vídeos este bueno para nosotros este es el polvo fino este es polvo fino es nosotros utilizamos polvo de piedra pero lo cernimos para que quede fino 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 para que podamos trabajarlo y este polvo lo vamos a combinar con con nuestro cemento y vamos a hacer nuestra masía para ponerle a la a la a la a la media caña y 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 así de queda nuestra masía ya lo revolvimos hay trabajo y está un poco ni muy aguado y así de quedar para que podamos poner en nuestra media caña hemos preparado nuestro material lo que le está yo comentando polvo y cemento trata de ponerle a su material que tenga mucho cemento para que pueda agarrar más bien en el en la grieta y la clave de todo esto y el éxito de que pues yo le le doy es que humedezcamos muy bien la parte que aplicamos aquí aplicamos toda la parte que pueden ver y les voy a mostrar de cuál forma vamos a ir poniendo esta media caña vamos a humedecer muy bien que esté bien mojado la parte donde vamos a poner el polvo y cemento para que agarre muy bien la media caña de esta manera vamos a ir poniendo la el polvo y cemento para que vaya filtrando todo en la grieta para que se pueda sellar donde está roto y lo vamos a ir poniendo en toda la orilla bueno como pueden observar aquí ya pusimos una parte de la media caña lo estamos haciendo en forma de rampa de aquí del caballete hasta el techo porque en forma de rampa porque cuando venga la lluvia o venga el agua choque y resbale hacia el techo esta forma va a impedir que el agua no entre en la grieta por por eso lo estamos haciendo tipo rampa se le llama media caña porque porque es rampeado entonces después que le pongamos a toda la orilla esta media caña vamos a pero eso va a ser hasta mañana porque porque tenemos que esperar que raje muy bien esta media caña que se agriete para que cuando lo masiemos todas las grietas que ven aquí en la orilla se pueda sellar y lo vamos a ir poniendo de esta manera y lo voy a ir poniendo estoy poniendo acá se mueve un poco la cámara disculpen por estoy grabando aquí con la otra mano y lo estoy poniendo acá pero pues estamos haciendo aquí una demostración de cómo ponerlo ustedes lo pueden poner es fácil lo vamos poniendo de esta manera dando como una rampa es muy fácil y así vamos a hacer toda la orilla que picamos para que quedar esta media caña y ahí es un pedazo de igual manera y vamos a ver cómo queda esta reparación de este techo así debe quedar la orilla bueno ahora sólo vamos a esperar que seque hasta mañana lo puse aquí en la tardecita como a las 5 de la tarde y vamos a hacer que hasta mañana que les dé para que raje bien esta media caña y lo podemos masillar para que podamos hacer esta reparación de este techo pues ya pasó un día y nuestra caña así de media caña así está y ya está seco ahora vamos a ponerle nuestra masía pero antes de ponerle nuestra masía hay que mojar muy bien toda la media caña para que agarre perfectamente nuestra masía le vamos a echar agua hay que mojarlo muy bien bueno como pueden ver aquí ya le pusimos la masía a la media caña y lo vamos a ir estucando con nuestra esponja para que amarre el polvo y el cemento para que quede casi como el caballete para que se pueda hacer la unión y así quedó nuestra media caña lo aprecian a ver pues así quedó nuestra media caña como pueden observar ya le pusimos a toda la orilla lo masillamos y así quedó bueno espero que les haya gustado este vídeo y que les sea útil esta idea que hicimos de esta media caña bueno si tienen comentarios díganlo y pues nosotros les vamos a responder todas sus dudas y a pesar de todo esto que hicimos si ustedes quieren ponerle impermeabilizantes sobre esto que ya reparamos sería mucho mejor también para que también pueda durar este material que ya le hicimos de este remedio espero que les guste y no olviden suscribirse a nuestro canal y seguiremos haciendo más vídeos para ustedes les esperamos en el siguiente vídeo chau